El grupo de iniciación de Cuarto Otono va a tocar su audición, Estelita, Remando, San Cudo, Tiendas Florecitas, El Ratón y Esporias. Vamos a intentar darnos un poco de la audición, Estelita, Remando, San Cudo, Tiendas Florecitas, Encima del hombro el violín, eso es, ha listo la mano para poner deditos, lista la mano para poner deditos, Pregunta Sergio. ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias.